Dicen que todo pasó Escúchame y prestaré atención Forjamos la agricultura Remando todos en la misma dirección No hay miedo No te olvides Siempre juntos Con el mismo fin venceremos Descubrirás la misión Y notarás la emoción Ven a disfrutar de la unión Y gritarás la canción Ahora ya todo cambió No es momento de decir adiós Luchamos siempre por ti La música es vida Siéntelo así No hay miedo No te olvides Siempre juntos Venceremos Al tocamos Descubrirás la misión Y notarás la emoción Y notarás la emoción Ven a disfrutar de la unión Y gritarás la canción La música nos salvará No quiero verte dar un paso atrás Hacemos esto por la pasión Únete a bailes de salud Descubrirás la misión Al no solo Hacemos esto por la pasión Y Day446 En elafter Donde todo es mejor Al final solo faltas cruz Baila y llenos a un siren Baila y llenos a un siren Baila y llenos a un siren Baila y llenos a un siren